Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, la proporción áurea, conocida como P de la belleza, ha sido el estándar dorado para medir la perfección estética desde la época del Renacimiento Europeo. Este método se basa en una fórmula matemática simple. Se divide la longitud de la cara por su anchura. Cuanto más cercano sea el resultado a 1.6, más perfecta se considera la estructura facial. Además, se evalúan otras medidas clave. Por ejemplo, se mide desde la línea del cabello hasta el punto medio entre los ojos. Luego, desde ahí hasta la base de la nariz. Y finalmente, hasta la barbilla. Cuanto más uniformes sean estos números, más alineados están con la proporción áurea. No solo se toma en cuenta la simetría de la cara, sino también cómo se relacionan las partes entre sí. Por ejemplo, la longitud de las orejas debería coincidir con la longitud de la nariz y el ancho de un ojo debe ser equivalente a la distancia entre ambos ojos. Esta fórmula no solo ha fascinado a artistas y matemáticos, sino que también sigue siendo una herramienta moderna para analizar rostros perfectos. Como un arquitecto que traza planos impecables, la proporción áurea organiza la belleza en proporciones divinas. Si quieres saber cuáles son las mujeres catalogadas como perfectas a base de este estudio, quédate, ya que a continuación te daremos una lista. Toma nota. 1. Bela Hadid Bela Hadid, considerada la mujer más hermosa del mundo según la proporción áurea con un 94.35% de perfección facial, destacó especialmente por la precisión de su barbilla, que alcanzó casi la perfección con un 99.7%. El doctor Julian De Silva, del Centro de Cirugía Estética Avanzada de Londres, resaltó la simetría impresionante de su rostro como uno de los factores claves de su clasificación. Sin embargo, Hadid quedó en segundo lugar en la categoría de los ojos, superada por Scarlett Johansson. Su punto débil, según el análisis, se encontró en la frente, lo que afectó su puntaje total, pero no impidió que mantuviera su posición alta en el ranking de belleza. 2. Beyoncé Beyoncé obtuvo las mejores puntuaciones en la forma de su rostro, alcanzando un impresionante 99.6%. Además, destacó con resultados muy altos en las categorías de ojos, cejas y labios. Según el doctor Julian De Silva, la cantante sigue siendo una imagen de belleza icónica a pesar de sus 43 años. Esta combinación de rasgos perfectamente equilibrados y su presencia siempre llamativa, la mantiene en la cima de los estándares de belleza a nivel mundial. 3. Ariana Grande Para el doctor Julian De Silva, es emocionante ver a una estrella del pop de la nueva generación entre las más bellas según la proporción áurea. Ariana Grande destaca en varios aspectos. Su frente y barbilla le otorgan una alta puntuación y también sus cejas juegan un papel importante en su simetría facial. Además, algo único en su rostro es el espacio más grande de lo común entre la parte superior de los labios y la nariz, lo que contribuye a su puntuación global de belleza según este antiguo modelo matemático. 4. Taylor Swift Taylor Swift fue clasificada en el cuarto puesto de la lista de belleza áurea con un 91.64% de acuerdo con el análisis. Su alta puntuación se debió principalmente a la simetría y proporciones de su barbilla y labios, que se acercaron mucho a los ideales establecidos en la proporción áurea. Sin embargo, la forma de sus cejas fue un factor que penalizó en la evaluación, reduciendo su puntaje total. A pesar de esto, Swift sigue siendo una de las estrellas más destacadas en términos de belleza facial, gracias a su estructura simétrica y equilibrada. 5. Kate Moss La supermodelo Kate Moss sigue siendo un ícono de belleza a sus 50 años, manteniendo una alta puntuación en la escala de la proporción áurea. Su clasificación se basa principalmente en su destacada simetría facial, en especial por ser la segunda mejor en la medición de cejas y la distancia entre los ojos. Estos factores, relacionados con la armonía facial, son cruciales para obtener una alta puntuación. Sin embargo, a diferencia de otras figuras que la superan en la lista, Moss fue penalizada en la evaluación de su barbilla, lo que afectó su puntuación final. A pesar de este detalle, su estatus como ícono de belleza sigue vigente. 6. Scarlett Johansson La actriz de 39 años, que ha cautivado a muchos con su belleza, ocupa el sexto puesto en la lista de la proporción áurea. Su excelente puntuación se debe a que es la mejor clasificada en la medición de la distancia entre los ojos, un factor clave para una apariencia equilibrada. Sin embargo, la forma de su cara y el delgado perfil de sus labios han influido negativamente en su calificación general, lo que le ha costado algunas posiciones en la clasificación. A pesar de estos detalles, sigue siendo una figura destacada en el mundo de la belleza. 7. Natalie Portman La talentosa directora, productora y actriz de 43 años, ganadora del Oscar, se destaca principalmente por la belleza de sus ojos, que han sido elogiados por su expresividad y atractivo. Sin embargo, el cirujano estético menciona que la forma de su frente es la parte menos favorecedora de su rostro, lo que ha influido en su posición en la lista de belleza áurea. A pesar de este detalle, su belleza e impresionante carrera siguen brillando. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!